Esta es la barra de un panteón aquí en la Ciudad de México y quiero que vean todo lo que la gente viene a tirar. No sé si sea brujería o lo que ustedes quieran, que ese no sea el problema porque al final cada quien puede creer en lo que sea. Pero miren, ahí están unas gallinas, fíjense, no sé si se pueda ver por la luz, pero esas son unas gallinas que están ahí. Que vinieron a tirar aquí y es que la verdad se estacionan aquí los coches y avientan la bolsa con... Miren, ahí hay otras cosas que esto huele horrible y las avientan y obviamente que se atoran en esos alambres que están ahí como protegiendo la barda. Pero así hay muchísimas cosas que me topo cuando paso por aquí y que la gente viene y avienta. Yo entiendo que la gente tenga sus creencias, sus ideas y ese no es el problema. Pero oye, la gente, ¿saben quién es los que recogen todo eso? Miren, aquí hay... De hecho, miren, esta mancha es de sangre porque aquí habían aventado una cabeza de un chivo. Y nosotros pasábamos y miren, ahí está todavía ese calzón porque la cabeza del chivo venía en una bolsa. Y ese es un calzón como de hombre o no sé, pero ese es un calzón. Y empezó a chorrear y obviamente que aquí pues está la marca de la sangre. Ahí son una bolsa con flores o no sé qué tantas cosas. Y así se encuentran mil cosas aquí. Se encuentran calzones, tangas, se encuentran animales muertos, flores, cocos, en fin, un sinfín de cosas que les digo. El problema no es que la gente crea o no crea, sino que, ¿saben quién recoge todo esto? Miren, ahí hay otras más para que vean que no nada más fue eso. Y les digo que los que lo recogen son los trabajadores de limpia que pasan barriendo la calle todos los días. Y ellos sin ningún miedo porque hay mucha gente que, ¡ay, no! Yo no toco eso, no paso por ahí, que esto y que lo otro. No, los trabajadores ahí de los barrenderos en especial. Miren, esa es una tanga, esa es una tanga. Pobre de la que haya sido, ya le cayó ahí la brujería y el hechizo maligno de Hermelinda Linda y de todas ellas, ¿verdad? Oigan, y espérense, no me quiero imaginar cómo está del otro lado de la barda. Y la gente que tiene ahí sus tumbas, obviamente, oye, lo que les va a tocar quitar, ¿no? Y fíjense, este es un panteón que está a la vista de todos, como pueden ver. Es una avenida súper transitada, este es viaducto y hace esquina con Cuauhtémoc. De hecho, aquí en la esquina de este panteón está el Metro Centro Médico. Y es muy transitado aquí, la gente les vale, ¿no? Ellos vienen y avientan sus cosas. Y la que logró pasar, la barda, qué padre, y la que no, pues se queda aquí colgando y se echan a perder los animales. Y todo el, este, no sé, las cosas que avientan, pues aquí todo el mundo la ve. Y les digo, los que lo recogen, pues son las personas que, este, pues los barrenderos prácticamente, que pasan todos los días en la noche. Y ellos son los que recogen todo lo que se encuentren aquí. Porque aquí en esta acera también, este, dejan, me ha tocado ver cazuelas con comida. O sea, o hay veces que ni la bolsa ni se atora en esas, en esos alambres y se queda aquí. Y en fin, pues al final, quien pasa, pues ya nos toca verlo. Y, pero lo que les digo, ¿cómo ha de estar del otro lado de la barda, verdad? En fin, cada quien cree en lo que quiere, cada quien por algo ha de creerlo. Ese no es el problema, pero hay que ser un poquito más conscientes, oye. Y no me quiero imaginar los panteones que están fuera de la ciudad, o esos panteones que están en la provincia, este, en las orillas de la ciudad o del pueblo. Bueno, ya me imagino que tanta cosa han de ir a echar ahí, ¿verdad? Pero bueno, en fin, cada quien puede creer en lo que sea. Y, este, les quería mostrar esto. Ahorita les voy a mostrar el panteón en frente de la, en la entrada principal. Para que vean de qué panteón les estoy hablando. Miren, esta es la entrada del panteón que les estoy comentando. Este está sobre Avenida Cuauhtémoc. De hecho, les digo que está tan céntrico porque aquí en la esquina hay un metro, que es el Metro Centro Médico. Y, este, bueno, estos son puestos de flores. Y esta es la única acera donde tienen, este, vista hacia adentro del panteón. Obviamente, donde yo venía es la lateral. Pero es lo mismo por las cuatro, este, partes del panteón. Pero bueno, lo único que les quería compartir era eso que me toca ver muy, muy seguido. Y, como les vuelvo a repetir, yo, este, pues, respeto a la gente que quiera creer en esas cosas. O que crea, digo, por algo lo ha de hacer. Pero, lo que me llama la atención es la gente que vemos todo eso. Y la gente que lo recoge, ¿eh? Porque hay mucha gente que tiene mucho. Ay, no, que no voy a tocar eso. No, les digo, los de la basura pasan y agarran todas esas cosas. Y las avientan al camión de basura sin ningún miedo. En fin, pues, por mi parte es todo. Los invito a que me comenten qué piensan de este tema. Este, le den like al video, lo comenten, obviamente, y lo compartan. Mi nombre es Ricardo Adame. Hasta la próxima.